El metrón disponer de que quiera, desde 10 hasta 30, 10, 12, 14, 16, 18, 20, hasta 30, los hay solubles, toda la gama DSBS, sea la gama Premium o la gama Rostar, son los hay solubles, y luego bueno, M1 por ejemplo, tiene 28 cosas distintas, la verdad que bueno, casi que son demasiadas. El pescador Sivarita, aquí estamos con el amigo José de Garibald, ya le conocéis, Enficar lo petó, Enficar tuvo la triunfada. Arturo, Arturo, que no quiere salir, también la va a sacar Arturo, este es un máquina, este se lo veis por la orilla, coge los prismáticos y fijaos en el bajo que monta, que este es de los que pesca, que me voy a poner aquí para que no pille la luz del sol. Seguimos hablando con un amigo José de SBS, nos está diciendo que SBS tiene la amplia gama que tiene pastas, engodo, remojo, aditivo sólido, aditivo líquido, bolas de 10, de 8, hasta 22, hasta 30. O sea, el pescador Sivarita puede tener todo el abanico en un mismo sabor de cebo, ¿no? Pues igual, por ejemplo, los botes que son maíces de Boisley, los pellets de disolución rápida, luego tienen lo último que han sacado, que son bomb pellets. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de bomb pellets? Ya nos ha dicho una cosa nueva. ¿Qué es eso de bomb pellets? ¿Eso qué es? Ah, pues son cubos que vienen en 5 kilos, con pellets desde 10 hasta 20 milímetros, en el que uno, y luego viene un kilo como de pegamento, una cola, y lo echas, lo puedes humedecer con la mano, con agua, o con un fumigador, y con un pulverizador, y hacer bolas para la catapulta de los tamaños que te de la gana. Bien a punta, bien a punta el amigoto. Bueno, chavales, seguimos con la entrevista, voy a cortar el vídeo oficial para darle cara.